hola qué tal cómo está toda mi gente que me siguen por medio de las redes sociales es parte de su amigo carlos pizarro pues ya saben nos mandamos un correo de saludo y pues vamos a hacerle unas preguntas a nuestros clientes que vienen a llevarse su camioneta el día de hoy y pues que nos digan cómo fue su experiencia aquí con nosotros qué tal cómo estás yo cuál es su nombre primero que nada margarita espíndola y está señor gerardo espíndola o que platíquenos cómo fue que supieron acerca de nosotros este y pues bueno cómo fue su experiencia acerca de la compra de esta camioneta igual en facebook viendo vídeos buscando dónde sacar un carro a crédito porque la casa es difícil y luego lo que veía en el facebook en comparación a la realidad usted que pensó que si iba a ser cierto creo que platíquenos no yo creí que era un poquito más difícil no más difícil porque acá luego se hace difícil sacar un carro a crédito te piden muchas cosas y eso excelente qué consejo le darían estas personas que lo van a ver por medio de las redes sociales si tienen la oportunidad que le intenten y si quieren comprar un carro que le intenten y que se animen a venir no la verdad si es más fácil no pues muchas gracias muchas felicidades sabemos que en la camioneta la quieren porque es para el trabajo y sabemos que les va a ir muy bien y aquí estamos ya saben todo lo que me deciden y pues a todas las personas que nos están viendo ya saben vengan a visitarnos estamos aquí para ayudarnos a todos ustedes mándanos un mensajito de facebook un mensajito de whatsapp y así le vamos a ayudar a todos ustedes también para que estén manejando su camioneta su vehículo deportivo su camioneta familiar aquí solamente con su amigo carlos pizarro el doctor del crédito muchísimas gracias espero pronto y que nos vemos en el próximo vídeo un buen día